Las estrellas brillan en el gran show de la televisión. Pará que me mareo, no me gustan las tazas. Esta noche, 22.30, Marcelo presenta... ¡Chau, chau, 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 chau! La competencia más impactante del continente. Realmente un gran show a la altura de este programa. ¡Bien! ¡Bailando 2018 en Show Match! Esta noche, 22.30, por el 13. ¡Guarda la cabeza! ¡Dan los farones!